Música Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy a su reloj como una goya Vivir así es morir de amor Por amor te puedo morir Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Y así es morir de amor Soy bendigo de tus besos Soy sombro Quiero ser algo más que eso Melancolía Yo no puedo más, ese amor está matando Ese amor está matando pero yo Yo viviré Yo no puedo más, ese amor está matando Ese amor está matando Yo no puedo más, ese amor está matando Y así es morir de amor Y así es morir de amor 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 Amor